¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Ahí estamos, sonriendo! ¿Cómo hay que recordarlo? ¡Con tremenda legría, mi gente! ¡Al Tiger! ¡En el Santos! ¡El fin del mundo! Yo recuerdo que por aquí fue la oportunidad una vez de hacerle un paparazzi X-Kid al Tiger. Fue la primera vez que lo entrevisté. Esa entrevista o ese paparazzi está por aquí. Lo puedes ir a ver. Le preguntaba con la gente de Mayas. ¡En fin, mi gente! ¡Gracias! ¡Un ver con videos! ¡Y ahí estamos!